Tu mueves la chapa Tu le das abajo Tu eres ratata Ponlo en el piso Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo El alfa y los tigres que ustedes admiran Son fanáticos mías Chachi Disculpa mi sinceridad Siempre es mejor hablar de frente La verdad Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Estaba sospechando Siento que Y bien que está pasando Si te haces vivir Estaba deteniendo tu corazón También está la que no fue mi amor Y ya lo estoy sintiendo Siento vigilo Siento vigilo Can somebody, can somebody break your heart Looking like an angel but a savage love When you kiss me I know you don't get you But I still want that Siento vigilo Siento vigilo Siento vigilo Siento vigilo Siento vigilo Cause I still want that Y su actúa sin y la jean Pa' con Luis Putín Maquillaje de Sephora pa'l ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie lloran todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jipeta arrebatado, tú me tienes engavetado Estoy con ganas de darte, no importa cuánto te da A ti nadie te llega, tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Raúl, tú Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre patea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien buena y resalta los detalles A por la noche se pone su mejor traje Cortito pa' enseñar la pierna y en el gaje Y antes que esto se acabe, no quiere que le encaje So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me Do you remember how we lit up the room? And how you felt before you met all my dear friends? I know I drive you mad when I hit you with a dream Don't let your mind think it's someone else Someone else I need to do something for myself Oh, 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 oh Don't let your mind think it's someone else 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All you wanna do is just 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All you wanna do is just Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién lo detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Boutin Caldera en un botón Le gusta la Supreme Dame su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón El estafulanito Que me tiene loca a mí Baila en un petadito Hoy nos vamos a dormir Pe, 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 pe.... Yo lo iba grabar Pero en baja calidad Ella es lo que quiere es que Le ap dużo燒 una luz para entonces Bag, they´re, bag, okay, etc, ca, ca, ca... Bag, they´re, bag, okay, ca, ca, ca... That´s bag, they´re, bag, peque, geograph miejsce Quiero que te lo compro, siempre lo que quieres que yo te lo compro. Por lo que yo te lo compro, por lo que yo te lo compro. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Que me hace un corazón, pero una crisis. Perdiste la pata con un chapita de presión. Que perdiste el mundo fácil, gracias Dios mío porque el goro no me hace. Quiero que te lo compro.